FIRETRACK A la edad de los trece me salí a la calle buscando un estudio pa' poder grabarme con mi step entero quería pegarme del barrio largarme millones buscarme de niño quise superarme y había sufrido bastante durmiendo en las calles mamá manejaba gas y me arrullaba y dormía con hambre mi hermana mayor y hermano pequeño Dios sabe no miento el estaca en los cielos lo que hemos pasado y dejado en el tiempo dile que agradezco por hoy mi rezo mi llanto sin risa al pecado violento de todo que he hecho aquí no me arrepiento pido por mi vida familia y dinero y cuando rezo con Dios me conecto yo se que me escucha no es pensamiento porque al de siguiente despierto la muerte me mira y nomas me persigue yo se que esta contando el tiempo la vida se acaba y todo termina pero una meta yo tengo morir billonario millones no quiero quiero nueve ceros no confío en nadie yo solo hago la misión amigos tengo ni uno conocido es un montón Es en las malas cuando aprendes quién te respaldo Quienes se fueron y también quién te traicionó No confío en nadie, yo solo hago la misión Amigos, tengo ni uno, conocidos un montón Es en las malas cuando aprendes quién te respaldo Quienes se fueron y también quién te traicionó Anoches de frío, recuerdos de niños, visiones de pobre nunca se me han ido Mi mente la daña y estoy confundido, ni teniendo todo me siento vacío No quiero la fama tampoco en Bugatti, quiero suficiente pa' dormir de gratis En mi propia casa quizá hago un Ferrari, mansión en la sierra, playa de Miami Pues no pido mucho y ya tengo un caddy, la Silverado y un par de chalis La cubana nueva no me salió gratis, la esclava de Goro, Marcalo, Versace 18 kilates, 200 diamantes, el dedo frío tiene al acostarse Rodeado de yellow y sin congelarme los dígitos cambian y sube el balance Quería la vida de rico que sale en la tele, las mansiones grandes también la Mercedes Las putas más finas, las pacas de 100, en la Furi, la Drisco, AK47 Y a los 17 ya no era inocente, cargaba chaleco y tronaba el fulete Ya no quería fama, solo los billetes, no quería mansiones, solo estás presente Vivir otro día para ver mi gente, para ver mis hijos cada día más fuerte Y Dios no me olvida aunque sea un delincuente, sabe que he sufrido por ser buena gente La gente te humilla, se cree en lo valiente, pero la sonrisa cambia con su suerte Al estar de rodillas mirando la muerte, gays se paralizan y trancan los tiempos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!